Pido ayuda económica, invito a las muchachas a hacerse religiosas, a entregarse a Dios, a ser la esposa de Cristo. Comuníquense con nosotros. Hoy es Pentecostés y el Evangelio nos habla de la inhabitación de Dios dentro de nosotros. Si alguno me ama, vendremos a él y haremos en él nuestra habitación, nuestra morada. Es cierto, mis hermanos. ¿Por qué no se deben quemar a los muertos? ¿Cuál es la razón que la Iglesia siempre ha dado por dos mil años para que no quemen a los muertos? ¿Cuál es? Porque su cuerpo fue templo vivo del Espíritu Santo. Repítanlo. Templo vivo del Espíritu. Y merece respeto. Se queman los animales, los perros, sí, quémelos. Pero a tu mamá no, a tu papá no. Esa es la razón. Porque este cuerpo va a resucitar. Claro, también, si se quema, va a resucitar. Pero la Iglesia sigue la tradición que viene desde Adán y Eva. Que nos dejaron los judíos a nosotros, nuestros padres en la fe. En mi cuerpo está Dios. Por eso debo conservarlo limpio. Por fuera y por dentro. Mi alma limpia. Porque aquí vive Dios. Y es un requisito recibirlo dignamente. ¿Cuáles son las condiciones para que le hagamos caso? Primera condición. El silencio interior. Acaba de pasar una motocicleta, ¿se fijan? Es el ruido. Canciones por todos lados. Casi no hay silencio. Ahorita, un ratito de silencio. Pero los automóviles, las canciones que ponen. No hay silencio. Y nuestro ir y venir, hacemos miles de cosas que, en palabras de Jesucristo, nuestro Señor, a María, la hermana de Lázaro. Marta, Marta, tú te afanas en muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte. ¿Qué hizo María? María se sentó a los pies de Jesús. Sentarse es la posición de quien escucha. También nosotros. ¿Por qué debemos guardar silencio? Hay una razón. Porque Dios te habla en tu interior, en tu alma, en tu corazón. Y quiere que lo escuches, que le hagas caso, que lo atiendas. ¿Qué te va a decir Dios? Te va a empujar al bien. Te va a alejar del mal. Te va a animar en tus buenos propósitos. En tus ilusiones, en tus proyectos, en tus sueños. Siempre y cuando sean según la voluntad de Dios. Te va a entusiasmar. Te va a llenar de gozo espiritual. Te va a dar paz interior. ¿Cómo están todo mundo el día de hoy, mis hermanos? Neuróticos temblorosos, nerviosos, con estrés, con enfado, con aburrimiento, con desesperación. ¿Cuántos suicidios hay por todas partes? Sosiega, cálmate, cálmate, cállate, cállate, que Dios quiere hablarte. Y tú le debes responder lo que respondió el profeta Samuel cuando era niño. Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Soy todo oídos. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y te va a hablar. Dios te va a hablar en tu interior. Ese es el primer punto que quiero que mediten este día. Segundo punto, mis hermanos, la confirmación. Es la venida fuerte, poderosa del Espíritu Santo sobre nosotros. Cada uno busque en sus familiares, parientes, amigos, vecinos, amistades. ¿Quién no está confirmado? Y muévanse. Búsquenlos. Prepárenlos. Ayúdenlos. Todos ustedes son catequistas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para decir que cada uno de ustedes puede enseñar el catecismo, la doctrina cristiana? ¿Cuál es la razón? Que Jesucristo mandó antes de subir a los cielos. Dio una orden, la última. Id por todo el mundo y haced discípulos míos. Enseñenles lo que yo les he enseñado. Esa es la razón por la cual tú puedes enseñar el catecismo. Enseñenles y tráelos para hacerles el examen de la confirmación. Si pasan el examen, ahí está su preparación. Un poquitito más y se confirman. Búsquenlos. Búsquenlos. Hagan ese apostolado. La confirmación es la fuerza para no caer en el pecado, en la tentación, en las ocasiones de ofender a Dios. Es la fuerza para resistir las herejías, los errores, las sectas protestantes anticatólicas, la brujería, etc. Y el último punto, el Espíritu Santo dio origen a la Iglesia. Hoy nació la Iglesia Católica. Con María Santísima. Con los apóstoles. Y esa Iglesia somos nosotros. Hoy es nuestra fiesta. Y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. A través de los siete sacramentos. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ahí está trabajando el Espíritu Santo. ¿A qué se dedica el Espíritu Santo? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su misión? Transformarnos en Cristo. Que nos parezcamos a Cristo. Que seamos semejantes a Cristo. Copiando sus virtudes. Siguiendo su ejemplo. Viviendo su enseñanza. Y así nos llevará al Padre Celestial. Estos tres pensamientos que les doy, mis hermanos. Breves, porque confesé mucha gente y ya es tarde. Pero profundos. Dios vive en mi corazón. Recibí en la confirmación la fuerza divina para luchar como soldado de Cristo. y soy miembro de la Iglesia, la Iglesia del Espíritu Santo. Por eso hoy gozamos, sentimos ese aire suave, esa brisa agradable. El Espíritu Santo, que nos lleva a Jesucristo, que nos llevará al cielo, que sopla donde quiere, pero que nos hace renacer por el agua del bautismo. Que nos lleva a confesarnos, a confesarnos, a comulgar, a casarse por la Iglesia a ustedes. A vivir nuestro sacerdocio, los sacerdotes. a prepararnos para el encuentro con Dios con la unción sagrada ánimo mis hermanos Dios nos dio su propio espíritu tengámoslo dentro cuidémoslo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén